Este estilo es el estilo nuevo que tenemos ahora. El estilo viejo, también de Alvarado. Este es el estilo viejo y el estilo nuevo. El estilo viejo y el estilo viejo y el estilo viejo. El estilo viejo y el estilo viejo y el estilo viejo. El estilo viejo y el estilo viejo. El estilo viejo y el estilo viejo. El estilo viejo y el estilo viejo.